Ahora bola de viejas envidiosas ya no me van a volver a decir que uso la misma ropa siempre, ahora ando bien cornete como dice la chaviza jejeje. Hola alma que pedo porque te vestiste de la popis? Pinche Fiona si supieras que la popis es la que me saca tu viejo. Es una nueva moda que está en redes Fiona, lo que pasa es que tu no estás a la moda, es pleno 2024 y te sigues vistiendo como Yendy Rivera. Ay no te enojes yo no sabia que existian esas modas, entonces ya vamonos al antro antes de que se haga mas tarde. Si mana deja solo voy por mi bolso. Dos horas después. Ay Fiona a donde me trajiste? La otra vez me invitaron a este antro y la pase con madre, y me lleve a varios vatos de aqui, nada mas no vayas a chismearle a Sherk. Ay tu sabes que yo no le digo nada a tu viejo jejeje. Que onda mamis quieren ir a bailar? En omames a la popis se le ve el riel. Tu callate y no digas nada, la gordita se ve luego luego que quiere aflojar, y sabes bien que asi me gustan porque la chupan como si trajeran hambre. Pero estas pendejos si piensas que te esperare con la popis, capas y me quiere agarrar a marcanazos en la vena cacare. Hola papi si pero no quiero dejar sola a mi amiga. No hombre no te apures aqui se va a quedar con ella mi compa. Bueno alma ahorita vengo, no tardo. Hola papucho y que te gusta hacer? Cagar amo cagar pero para afuera, por favor no me vayas a lastimar con eso. Ay papucho de que hablas y no te voy a hacer nada jejeje. Estas segura porque cada que hablo esa cosa se mueve como si fuera una culebra a punto de soltar una mordida. Ay no papucho no te asustes soy toda una dama totalmente inofensiva. Jeje esta bien, y porque estas vestida como la popis? Jeje ay papucho no soy la popis, estoy vestida en modo coquete. No pos si se te ve todo el cornete. Oh que la chingada, no soy la pinche popis y deja de verme el pinche bulto. Perdón perdón, es que no quiero que me den piquetes de marcha. Ya estuvo bueno hijo de la chingada me vas a destrozar el anastasio si o no? No popis no eres mi tipo. Hijo de la chingada te dije que no me dijeras popis, y ahora en vez de escurrir leche vas a escurrir sangre. Unos momentos despues. Fiona, Fiona donde estas? Ay alma aqui estoy, que paso donde esta el otro papasito que se quedo contigo? Ay no Fiona vamonos de aqui, me empezo a tratar como una cualquiera y sabes bien que yo soy una dama. Bueno ya vamonos, como quiera siempre es lo mismo con los guapos, presumen mucho pero tienen el arma muy corta.